Este jueves se realizó un mega operativo en el Cerro Chuño de Arica, que dejó 38 detenidos. Este busca desarticular nuevas estructuras reorganizadas de los gallegos y otras redes criminales que operan en el lugar. Tras la solicitud del gobierno de mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras entre Arica y Parinacota y Antofagasta, el Senado aprobó con unanimidad la medida con 42 votos a favor. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, viajará el día viernes a Concepción para intentar destrabar las conversaciones entre el puerto de Coronel y los trabajadores eventuales, que ya llevan más de 50 días movilizados. Esto y mucho más en Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñenos a revisar las noticias más importantes de la jornada. Este jueves se realizó un mega operativo llamado Tren del Norte 4 en el Cerro Chuño de Arica. Este dejó a 38 personas detenidas. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones investigan redes vinculadas a los gallegos y otras redes criminales que operan en la zona. En el procedimiento participaron más de 250 funcionarios de la PDI y 37 inmuebles fueron allanados para investigar posibles delitos de tráfico de drogas, tráfico de migrantes, homicidios, entre otros. Estuvo presente el fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal regional Mario Carrera y aseguraron que se está trabajando de manera coordinada en virtud de combatir el crimen organizado. Paralelamente se realizaron allanamientos simultáneos en siete cárceles del país donde permanecen recluidos los gallegos y en estas se incautaron teléfonos, celulares, armas, entre otras especies, entre las cuales el fiscal Mario Carrera destacó una llave para abrir esposas que tenía uno de los integrantes de los gallegos en la cárcel de máxima seguridad. Revisemos las declaraciones de las autoridades. Vamos a desarticular esas bandas porque les vamos a devolver la tranquilidad a los vecinos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por recuperar esos espacios y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Valorar el trabajo coordinado que se realiza en esta región por parte de la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, que en esta oportunidad se integró a este procedimiento. Uno de los que nosotros tenemos calificados como líderes dentro de los gallegos y que está siendo juzgado el día de hoy en nuestros tribunales. Bueno, si tenemos personas que son capaces de, en una cárcel de máxima seguridad, mantener un elemento que permite la apertura de esposas, que son las medidas de seguridad básicas, en un centro como ese, la verdad es que podemos esperar cualquier cosa. Ante el aumento de las enfermedades por virus respiratorios en las comunas de Padre, Las Casas y Temuco, llamaron a la población a vacunarse y adoptar medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio. Lo vemos en la nota de Universidad Autónoma Televisión. En la comuna de Padre, Las Casas, se ha registrado en las últimas semanas un sostenido aumento de consultas por enfermedades respiratorias, con 350 controles diarios, en su gran mayoría por influenza, adenovirus y rotavirus. Anita Aranda, jefa de la red de urgencia de la comuna Padre, Las Casinas, llamó a la población a concurrir a los centros de salud en caso de urgencia, para evitar colapsar el sistema de atención y reiteró el llamado a vacunarse. Lamentablemente, nuestra campaña en viernes se adelantó. En este mes de mayo estamos en el peak máximo de las enfermedades respiratorias, pero sobre todo en el grupo etario de los adultos, entre los 30 y los 50 años. El médico, Miguel Ángel Medina, de la unidad de urgencia del Zarco Nungüeno, también pidió a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para disminuir los contagios por enfermedades respiratorias. El número de consultas ha aumentado considerablemente y hacemos un llamado a la prevención. La prevención consiste básicamente en un aseo e higiene de las manos, el uso de la mascarilla, así como muy importante y no se está llevando a cabo la totalidad de la vacunación para estos dos virus. El llamado es que acudan a sus centros de salud y realicen la vacunación respectiva. En la capital de la Araucanía, los equipos de salud municipal de Temuco han reforzado su trabajo de prevención y vacunación, focalizando el despliegue y la atención en la población de riesgo infantil y adultos mayores. Principalmente para no tomar el virus, para evitar enfermarse, porque yo siempre, todos los años, en todo caso, me he puesto la influenza, el pasado, todo el año atrás. La verdad es que vinimos nosotros a vacunarnos por la influenza, a él sobre todo porque es muy importante, ya que va al jardín y es muy, en este tiempo, el frío, todo, se acumulan todos los gérmenes, todas las bacterias. Entonces es muy bueno invitar también a la comunidad que venga también a vacunarse, porque los niños sobre todo es muy importante que ellos tengan la vacuna al día. El director del consultorio de Amanecer, Jorge Valenzuela, señaló que los equipos de salud, además de la atención de urgencia, están recorriendo escuelas y jardines infantiles para vacunar a la población de riesgo. También en la comuna se han instalado vacunatorios móviles. Hemos también estado desplegando algunos operativos en el territorio, de manera comunal también. Esto se ha fortalecido, por ejemplo, con dispositivos en el portal Temuco, en el Mall Portal Temuco, los días sábados, que va a continuar por dos semanas más. Hemos visto que ha habido un incremento y, por supuesto, ya entrando en la época invernal, seguimos invitando y fortaleciendo que nuestra comunidad pueda adherir a la vacunación, en este caso por influenza y también vacunas COVID. Las autoridades, ante el aumento de contagios por enfermedades respiratorias, reiteraron el llamado a la población a vacunarse y usar mascarilla cuando concurran a los centros de salud. Tras la solicitud del gobierno de mantener la presencia de fuerzas armadas en las fronteras entre Arica y Parinacota y Antofagasta, el Senado aprobó con unanimidad la medida con 42 votos a favor y ninguno en contra. Con esto, el Ejecutivo busca mantener un mayor control migratorio en la zona. Lo revisamos en la siguiente nota de Antofagasta Televisión. Este martes, el Senado aprobó por una unanimidad, con 42 votos a favor y ninguno en contra, la prórroga solicitada por el gobierno para que fuerzas armadas permanezcan en las fronteras entre Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para el control migratorio. Según señaló el Ejecutivo, pese a presentar una mejora en la situación fronteriza, se está alerta por un repunte de personas provenientes desde Venezuela. La razón por la que estamos solicitando esta renovación es porque la presencia militar en el norte es necesaria. Chile tiene una frontera extremadamente extensa, que si la cuidáramos exclusivamente con personal policial, tendríamos que dejar desprotegidas otras zonas del país que requieren esa presencia de carabineros. Desde que está desarrollada esta presencia a partir de la reforma constitucional que se aprobó a fines de enero del año 2023, tenemos una mejoría en la situación de ingresos irregulares en el norte del país. Sin embargo, en los meses del verano hemos detectado una repunte de ingresos irregulares que ha sido objeto de gran preocupación en el Ejecutivo. Este cambio fundamentalmente se refiere a una modificación de los patrones que estamos teniendo, especialmente de la migración venezolana. Según el denominado informe TOA, se expuso que se está trabajando en proyectos de ley que fortalecen lo ya realizado en la línea de migración, además de buscar una intensificación del despliegue militar en la zona. Lo anterior se acompañará con otras medidas, como expandir el horario de funcionamiento fronterizo durante las 24 horas. Claro que es importante renovar nuevamente el estado de excepción constitucional para la macrozona norte, especialmente para nuestra región a propósito de que nos hemos ubicado lamentablemente en el segundo lugar dentro de las regiones con más altos índices de delitos de alta connotación. Pero también es importante entender que esta medida no está siendo suficiente, producto de aquellos muestras concretas, como el paro de los camioneros, por ejemplo, por mayor seguridad, o insisto, lo que acabo de señalar, donde los delitos se siguen cometiendo. Por eso es muy importante avanzar en otros proyectos, como aquellos que permiten la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos, no en toda la región, sino que en lugares donde se sabe que se cometen delitos de alta connotación social. Nos parece una medida prudente prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas y de orden sin duda ha permitido controlar, asegurar que el porcentaje de migrantes que de manera irregular atraviesan esta larga frontera sea mucho menor. Esta medida fue decretada por solicitud del Ejecutivo el 24 de febrero del 2023, manteniéndose en el tiempo a través de diferentes prórrogas hasta la fecha. Ante el corte de agua potable en Puerto Williams fue activado el COGRIT regional con el fin de coordinar de manera efectiva las acciones necesarias para hacer frente a esta situación. Este corte se produjo debido a la rotura de cañerías en los puntos de captación de agua, como consecuencia del desborde del río Róbalo. Lo revisamos en la nota de ITV Patagonia. Deshielo y lluvias provocaron que para el martes se inundara el caudal del río Róbalo en Puerto Williams. La situación ha provocado que Aguas Magallanes, que entrega el agua potable en la comuna, no puede hacerlo debido a la turbiedad del río. Por esto mismo, y considerando que en la comuna no hay agua potable, se realizó una sesión regional del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se escaló a nivel regional con el COGRIT que acabamos de terminar, donde se establece este COGRIT regional para poder ir en apoyo de las necesidades y los requerimientos que no se encuentran en la provincia, que esencialmente es el agua potable. La producción de agua potable hoy día está, más que restringida, está nula, conforme lo vamos a ver posteriormente con la empresa, y por lo tanto tenemos que transportar el agua potable desde Punta Arenas y de sus alrededores para poder atender los primeros días de respuesta que va a materializar la empresa conforme a su apreciación en terreno. Las clases se suspendieron en la comuna, pero los servicios de urgencia y relacionados con la salud están disponibles. Con el tema del agua, se tienen que realizar reparaciones, las cuales tomarán tiempo. Nosotros estamos estimando que para trabajar y reponer el servicio de forma segura, vamos a trabajar toda la próxima semana, digamos. Por ahora tenemos fuentes de abastecimiento alternativo, que son estanques de emergencia, que está con agua potable, y vamos a ir rellenando a la medida que el servicio a través de barco vaya llegando a Puerto Huilo. ¿Qué pasa con el río Róbalo y los otros ríos que se monitoreaban? Pudimos detectar que a partir de hoy día en la mañana ya los caudales bajaron, el pronóstico de lluvia se dio, pero no afectó en forma importante el caudal que había aumentado y que produjo este problema en la bocatoma de agua, y por lo tanto ha mejorado la situación y el pronóstico que viene de cinco días más son benignos para poder trabajar y poder que ese caudal baje para poder entrar a trabajar. Serán enviados a Puerto Williams 95.000 litros de agua, equivalente a los que ya se han utilizado en la comuna para la emergencia. Más de 50 días de movilización llevan trabajadores eventuales del puerto de Coronel, esto por la implementación de la política de alcohol y drogas por parte de la administración del recinto privado, junto con el cuestionamiento al sistema de turnos, entre otros aspectos. Ya que las negociaciones no han tenido éxito y que la situación ha impactado en otras materias, el Ejecutivo designó al ministro Juan Carlos Muñoz en la búsqueda de hacer gestiones para destrabar así la problemática. Según consignó Emol, el titular de la cartera de transportes viajará a Concepción y se reunirá en una primera instancia con representantes de la empresa y luego de eso con trabajadores, donde participará una persona por sindicato. Si bien el carácter del puerto es privado, desde la Secretaría indicaron al medio citado que el ministro se involucrará en virtud de la importancia que reviste la logística para el país y su desarrollo. Y ahora vamos a un pequeño corte comercial, no se despegue el televisor que ya volvemos con más Portavoz Noticias. Si no censan, podrán saber que en mi comuna necesitamos estar más conectados. Porque cuando abrimos la puerta al censo, convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas. Ábrele la puerta al censo 2024. Bien, todo bien. Vacunate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacunate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Perros asilvestrados. Un concepto que cada vez se hace más habitual de escuchar y que en muchos casos representa un riesgo para la flora y fauna. En la región del Maule no es la excepción. Tv5 de Linares con todos los detalles. El término perros asilvestrados es frecuentemente discutido en nuestra sociedad y constituye una preocupación constante dada la creciente cifra de estos animales y los riesgos asociados. Establecía por perros asilvestrados todo aquel que ha nacido o ha vuelto a su estado salvaje viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos. En ese sentido se consideraba el actuar de manera agresiva de estos animales en contra de la vida de personas, de humanos, o que pudieran también atacar animales ya sea de su misma especie, animales domésticos, o lo que hoy día más nos preocupa, animales de la fauna silvestre de Chile. Estos perros representan una preocupante realidad, constituyen una amenaza y un peligro tanto para otros perros como para la fauna local, entre otros aspectos. Una vez rechazado, mi pregunta fue, ¿quién gana con esto? Porque los perros siguen igual de abandonados y porque la fauna nativa sigue siendo asesinada y porque también en los campos los campesinos pequeños ganaderos siguen teniendo que solventar de cierta forma las tremendas pérdidas económicas que les genera la pérdida de sus animales con los cuales en buen español pagan las cuentas de la luz. Abordar este problema de manera integral es crucial. Promover la tenencia responsable y evitar el abandono de perros son pasos vitales para su solución. En primer lugar, presentamos una solicitud de acuerdo que tiene por objeto, en primer lugar, solicitarle al presidente que se dicten una serie de políticas públicas y en primer lugar, que sea el Estado quien se haga cargo del control de los perros asilvestrados y no que se traspase a los particulares esa responsabilidad. En segundo lugar, que en la discusión de la próxima ley de presupuestos se establezcan específicamente y se dispongan recursos para los municipios y para el gobierno regional para avanzar en la esterilización masiva de todas y todos los animales en cuanto se tenga alcance. El incremento de perros asilvestrados preocupa a la sociedad. La tendencia al alza es sostenida, por lo que la solución no es fácil. Hay que promover la tenencia responsable. El alto costo de obra destinada a la cancha de pasto sintético del Estadio de San Antonio provoca cuestionamientos de cara a la apertura del esperado centro deportivo. El Ministerio de Obras Públicas está a cargo del proyecto. Canal 2 de San Antonio con los detalles en la siguiente nota. Es una situación que debiera estar resuelta hace bastante tiempo, o mejor dicho, años. Sin embargo, aún existen etapas que cumplir, como el mejoramiento de algunas áreas del Estadio de San Antonio, para lograr su apertura total, como los llamados codos, que se refieren a las graderías laterales, que facilitarán un aforo de 500 personas, y lo referido a cancha de pasto sintético. Esta última, una licitación a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que incluye una inversión considerable, que a juicio de Liliana Cancino, una de las líderes de la lucha por el funcionamiento de esta importante obra, enfatiza que no se privilegió lo que ha impedido el uso total del Estadio de San Antonio, es decir, las pinturas intumescentes. Al contrario, se abre una licitación con cuestionable presupuesto de una obra que no significa una urgencia. El día martes creo que fue cuando vino don Boris Olguín, y nos reunimos con él en la oficina de la Camila Roja, y cuando él dijo ciento y tantos millones para los codos y 700 para la cancha de pasto sintético, yo dije, a lo mejor se equivocó, y al revés, van a ser unos codos nuevos por 700 millones, y la cancha 100 millones me cuadraba. Pero cuando después, a los días después, vemos la licitación a la que llamó el MOB por 700 y tantos millones. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo una cancha de pasto sintético va a costar 700 millones? Liliana Cancino, junto a sus compañeros y compañeras deportistas, investigó sobre los presupuestos de inversiones deportivas similares, incluso con importantes diferencias en diseños. Sus cuestionamientos adoptaron una mayor relevancia a lo que pide explicaciones públicas a las entidades responsables de los estudios del presupuesto. Toda esta documentación me dice a mí que el problema del estadio son las pinturas contra incendios que faltan en unos sectores. Si toda la documentación y la justificación para que el MOB entregue 1920 millones para esta obra son por la pintura intubincente, ¿qué tiene que hacer la cancha de pasto sintético gastándose más de la mitad del presupuesto? No, es súper ilógico, no me entra en la cabeza, como también fue otro tema, y por eso lo investigué personalmente, también Jorge Cortari y los demás integrantes de la mesa han estado en el tema, hablaron con el ministro de Deporte para que podamos confiar en alguien que se entere de lo que está pasando, cómo va a ser posible que una cancha lateral, que no es el estadio, es un apéndice para entrenamiento, para prestarse a los colegios, que nunca sea usada, venga una persona, la mire y te diga, ¿dónde está el informe técnico que dice que esa cancha está tan mala? Con carpeta en mano, la documentación de los seguimientos de cada etapa del proceso de apertura del estadio de San Antonio, que ha reunido la mesa por esta apertura del estadio local, respaldan una carrera que aún no contempla una meta fija de temporalidad. Liliana Cancino enfatiza que lo urgente ha quedado en espera y lo que carece de urgencia se ha priorizado. Con el presupuesto destinado para las obras de cancha sintética, se debería haber realizado la obra de pintura que protege la estructura de incendios. No puede ser que la plata del Estado se derroche de esta manera. Imagínate si nos gastamos 900 millones en esto, eran 1.600. Les cuéntales los 250 de la consultoría, les contamos los 77 por gasto administrativo, nos van quedando menos de 500 millones para las pinturas de humedecente, que es lo que realmente nos tiene el estadio sin apertura, sin la normativa que tanto les gusta decir. Una historia que aún se desarrolla, una gran obra que ha sido centro de las polémicas y cuestionamiento, el sueño de deportistas y comunidad en general, que añora disfrutar de una infraestructura que facilite el desarrollo del deporte local. Autoridades declararon zonas de escasez hídrica a la provincia de Chiloé y ocho comunas de la provincia de Yenquihue. La medida busca prestar atención a la situación hídrica que se vive en la zona y tendrá vigencia de un año. Canal 5 de Puerto Montt con todos los detalles. El gobierno declaró zona de escasez hídrica por un periodo de un año a la provincia de Chiloé y ocho comunas de la provincia de Yenquihue, Puerto Montt, Calbuco, Los Muermos, Yenquihue, Maullín, Puerto Varas, Frecia y Cochamó. En atención a la situación hídrica que afecta a la región, la delegada presidencial regional de Los Lagos solicitó en diciembre pasado que se decrete zona de escasez hídrica en las cuatro provincias de la región. A pocos meses de la petición y a través de un informe de la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas, se constató que el indicador de sequía IPE, índice estandarizado de precipitaciones, era inferior al umbral definido en la provincia de Chiloé y ocho comunas de la provincia de Yenquihue. La Contraloría tomó razón de las solicitudes que se habían hecho y del decreto de escasez hídrica para toda la provincia de Chiloé y para varias comunas de la provincia de Yenquihue. ¿Qué nos permite esta toma de razón? Que podamos tomar todas las medidas que sean necesarias en estas comunas, en estos lugares, precisamente para poder entregar una solución pertinente a las personas que hoy día no tienen acceso al agua. Sobre este mismo tema se refirió el presidente de la Comisión Provincial Yenquihue del Core en los Lagos, César Negrón, quien señaló que es una muy buena noticia que se haya declarado zona de escasez hídrica a la provincia de Chiloé y parte de la provincia de Yenquihue y agregó que esta decisión tiene que haber sucedido hace mucho tiempo atrás. La toma de razón por parte de Contraloría del decreto que declara como zona de escasez hídrica a ocho comunas de la provincia de Yenquihue. Solo queda afuera la comuna de Frutillar, más toda la provincia de Chiloé. Este es un decreto emanado por la DGA y ahí yo creo que es súper importante revisar los indicadores que considera la DGA para hacer este decreto porque esto debió haber pasado hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, se demoró, se demoró justamente por estos indicadores que yo insisto, creo que hay que revisar. Negrón señaló que ahora habrá que estar atento a las medidas que tomarán los organismos competentes para poder garantizar el agua en Chiloé como en las ocho comunas de la provincia de Yenquihue. A mi parecer, una de las prioridades es reforzar la fuente de abastecimiento de los comités de agua potable rural que en su mayoría son pozos profundos. Es decir, construir pozos adicionales que refuercen hoy día a los pozos originales para que puedan fortalecer su caudal porque hoy día la mayoría de ellos está con un caudal muy, muy bajo que nos permite llegar con el agua a todas las casas. Y seguramente también habrán otras medidas como mejorar o reparar los materiales extender a lo mejor los sistemas eso tendremos que verlo pero si este decreto nos viene acompañado de medidas concretas que podamos verla que podamos sentirla en los sectores la verdad es que tampoco tiene mucha validez. Cabe señalar que este decreto también da atribuciones a la Dirección General de Aguas para establecer criterios y delimitaciones para las autorizaciones de extracción de aguas. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos para revisar más informaciones de las regiones No se vayan Si nos censan podrán saber que aquí somos muchos los que necesitamos más y mejor accesibilidad Porque cuando abrimos la puerta al censo convertimos nuestras respuestas en herramientas para que se tomen mejores decisiones para todos y todas Ábrele la puerta al censo 2024 El pasado mes de marzo se instalaron contenedores de reciclaje en la zona franca de Punta Arenas y acerca de dos meses de su aplicación ha sido todo un éxito ITV Patagonia con esta gran noticia para Punta Arenas En el marco del compromiso que tienen con la comunidad en marzo se instaló al interior de la zona franca de Punta Arenas un contenedor de reciclaje El denominado punto verde es utilizado por los clientes y por los locatarios Hemos ido completando nuestra gama de elementos de reciclaje en la región o en la ciudad más particularmente como punto de reciclaje para la comunidad magallánica Lo hicimos por muchos años con los cartones lo seguimos haciendo con todo lo que sale de nuestros propios clientes en zona franca tenemos los puntos de reciclaje de botella de vidrio y esto en un esfuerzo junto con Patagonia Circular un punto nuevo reciclaje que recoge nuevas materialidades A la fecha se ha logrado recolectar una importante cantidad de desechos entre ellos Plumavit siendo el primer lugar en la región de Magallanes y segundo en el país Donde se está gestionando todos estos residuos aquí en la zona están dejando de viajar los residuos tanto el plástico el aluminio y el cartón y el Plumavit Con el Plumavit se están haciendo pruebas para sacar prontamente un nuevo producto seríamos la segunda empresa en Chile en tener producto a base de Plumavit Este punto ya está desde hace dos meses aproximadamente donde estamos retirando una vez a la semana y cuando se llena antes también retiramos antes lo importante es que la comunidad cuando se acerque a este punto siempre encuentre el espacio para dejar sus residuos El aprender a reutilizar algunos elementos es algo que algunos establecimientos educacionales inculcan desde pequeños Tenemos talleres ambientales y tenemos distintas actividades que van justamente en torno al reciclaje a la reutilización al acopio de algunos desechos también son actividades que ellos generalmente realizan tenemos aquí por ejemplo los forjadores ambientales que estuvieron justamente participando en un taller de encuadernación con material reciclado con papeles reciclados tenemos a los forjadores que estamos trabajando con el residuo de las cáscaras de las cocinas ellos le van a dar comida a las lombrices tenemos estudiantes que asisten al taller desde primero básico hasta octavo en general tenemos muchas actividades tendientes a mejorar el entorno a cuidar el medio ambiente durante dos meses en este lugar la comunidad ha depositado 2.700 botellas 90 kilos de latas y aluminios y 5 metros cúbicos de plumavit el pequeño Dante sufre de distrofia muscular de Duchen enfermedad que padece uno de cada 3.600 niños mediante diversas actividades sus padres luchan para recolectar fondos para un millonario medicamento que podría extenderle la vida Antofagasta Televisión con la historia de esta familia los padres de Dante viven una verdadera carrera contra el tiempo para salvar la vida de su hijo quien padece de una extraña enfermedad que afectaría a cerca de 80 personas en el país según médicos solo podría vivir hasta los 15 años pero podría alargar su vida recibiendo un millonario medicamento Dante tiene una enfermedad rara una enfermedad que se da un niño cada 3.600 niños se llama distrofia muscular de Duchen bueno esta enfermedad hace un tiempo atrás no había ningún tratamiento no había ningún medicamento no había nada o sea el doctor nos dio un diagnóstico el cual nos dijo que Dante no iba a vivir más de 15 años obviamente yo no me quedé tranquilo le hicimos un segundo examen para ver si Dante tenía la enfermedad o se habían equivocado y no repetimos el examen en marzo y nos dicen que Dante tenía le confirmaron que tenía Duchen yo moviéndome por aquí por allá con familia con amigos que se contactaron gracias a los videos que se han hecho viral en la página y encontramos que hay un medicamento que se aprobó en junio el cual se llama el Evidize y este tratamiento tiene un costo de 3.500 millones el cual es una inyección única para poder alargarle la vida a Dante los padres de Dante han debido enfrentarse a un desconocimiento médico por esta enfermedad claro o sea acá en Chile no hay ningún especialista en esta enfermedad la verdad yo me contacté con el doctor hace como dos semanas y le hablé sobre el tratamiento que encontré y me dice que iba a averiguar que iba a investigar sobre este tratamiento y yo al final dije ni siquiera el doctor sabe así que nosotros hemos estado haciendo todo esto de manera particular todo particular y bueno la campaña que estamos haciendo es que un millón de personas pueda donar 3.500 pesos para poder salvarle la vida a nuestro hijo son varias las actividades que se están desarrollando para poder conseguir los recursos para acceder a este medicamento la campaña está toda la información en nuestro Instagram se llama Dante guión bajo contra guión bajo duchen se han hecho eventos ya eventos lo hacen la misma gente a beneficio de nuestro hijo el sábado hay un evento aquí en el estadio regional en la esplanada empieza a las 4 de la tarde para que la gente vaya va a hacer una exhibición de vehículos para que se puedan sacar fotos los niños chicos la gente adulta que se quiera dar una vuelta en los títulos le van a cobrar 5.000 pesos por la vuelta más que nada todo ese dinero va a ser recaudado para ir sumando porque la verdad es mucho dinero que tenemos que recaudar y tenemos que juntar plata por todos lados esta enfermedad se caracteriza por generar una debilidad muscular progresiva incluyendo síntomas como caídas frecuentes o dificultades para levantarse y con esta historia finalizamos la revisión de las noticias la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales muchas gracias por acompañarnos en este noticiero y nos vemos en una nueva edición de Portavoz Noticias hasta pronto Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias ¡Gracias!